AUSPICIA ESTE PROGRAMA COMISIONES EL RÁPIDO Buen mediodía. Arrancamos la semana con una configuración diferente, pero tratando de ofrecerles toda la información del sur de la región de Santa Fe. Estoy muy bien acompañada de todas maneras, a pesar de que Eduardo Virgotti se ha tomado unas merecidas vacaciones. Me acompaña Pablo. Buenos días. ¿Qué haces, Paula? ¿Cómo estás? Buen mediodía para vos, para toda la gente del sur de la provincia que se prenda nuestra pantalla para llevarles la mejor información con los hechos más importantes, no solamente de aquí de Firmal, sino de toda la región, mandándole un saludo, lógicamente, a nuestro compañero Eduardo que se está tomando sus merecidas vacaciones. Sí, esperamos que los amigos lo inviten a la pileta, como tanto le prometieron o tanto él quería. La temperatura acompaña. Sí, la temperatura acompaña a 31 grados en este momento y tenemos que comenzar con los títulos. Y esta es una noticia de último momento. Apareció la chica que estaban buscando en Will Raid. Vamos a compartir la palabra de Javier Pichinato, flamante, presidente comunal del Hortondo, hablando sobre dos temas, cloacas y el estado de las calles en esa localidad. Y hay un aumento del peaje para todos los que circulamos por las rutas de la provincia de Santa Fe. Les vamos a contar cómo se actualizaron las tarifas. Los Reyes Magos llegaron a la ciudad de Firmal el sábado por la tarde. Vamos a compartir imágenes de lo que fue el espectáculo para los más chicos. Además, vamos a conocer el testimonio de Lucas Bianchini. Él es estudiante de cine, estuvo grabando en la localidad de Hortondo un corto que se llama La Banderada. Seguimos recorriendo las colonias de vacaciones, en este caso, la colonia del club Firmal, aquí en esta ciudad. Décima primera temporada del Día Después. Esta noche volvemos y 22 horas, una nueva temporada al aire en vivo. Una menor había desaparecido en Wheelwright, había salido de su casa el jueves y la última vez que la habían visto era el viernes por la madrugada, teóricamente volviendo a su casa. La estuvieron buscando durante todos estos días y la noticia es que ha aparecido y su familia ya está notificada de esta información. Sí, es lo que se recabó a último momento. Estuvimos esta mañana trabajando en buscar información, justamente, sobre todo con el fiscal Matías Merro, que era el fiscal que estaba entendiendo la causa. Justamente en horas del mediodía llegó la noticia, por parte de fuentes del Ministerio de Seguridad de la provincia, justamente, que la menor había sido encontrada en la ciudad de Rosario y ya en estos momentos la familia está notificada de que fue encontrada en buen estado, aparentemente. Así es, la familia en este momento está reunida con el personal de policía y con todos aquellos agentes que estuvieron buscando a Keila Ludmila Teliz, que es el nombre de esta chica que había desaparecido. La primera información también dice que se encuentra en buen estado de salud. Tendremos que rever, obviamente, toda esta información en el momento en el que haya más datos, pero lo importante para destacar es que esta menor, que había sido buscada, inclusive se había manejado la versión de que podría llegar a estar en Colón, en la provincia de Buenos Aires, apareció y, según las fuentes del Ministerio de Seguridad de la provincia, se encuentra en la ciudad de Rosario. Seguramente habrá tiempo para analizar y para ver cuál fue el motivo que llegó a esta menor a escaparse, si se quiere, de su casa y ser encontrada en la ciudad de Rosario. Pero bueno, hay que decir que de última será el mal menor porque se barajaron durante el fin de semana diferentes hipótesis y versiones que podían hacer prever un final peor, lamentable, de esos que muchas veces estamos acostumbrados tristemente a cubrir. En este caso, bueno, fue encontrada. Hay que decir que hubo también una gran participación de la policía, incluso con la participación de Caninos, siguiendo diferentes pistas. Hubo trascendidos periodísticos que, obviamente, nosotros no manejamos con total rigurosidad. Hablaban de que podían haber cruzado la frontera con la provincia de Buenos Aires y allí, bueno, la logística cambia porque hay otra fiscalía que se encargaría del caso si hubiese sido de esa forma, ¿no? Así es, después se analizarán los distintos motivos. Lo importante es tener en cuenta que la menor apareció y que está bien y eso es lo importante y que no tenemos que lamentar ningún tipo de situación más compleja. Cambiamos de tema, seguimos situados en la región. En este caso, pasamos a la localidad de Lordondo, donde fue electo, nuevamente, ya había sido presidente comunal de esa localidad, Javier Pichinato. En este caso, va a ser un análisis de lo que está aconteciendo en su localidad en dos materias. Una tiene que ver con las cloacas, está avanzando este tema en esa localidad, y otra tiene que ver con el estado de las calles, que es una preocupación teniendo en cuenta lo que fue la situación hídrica y las consecuencias corrosivas que trae el agua en situaciones como la de las calles. Las cloacas ya están, la licitación está lista, el compromiso de la provincia es que empiecen, esperemos que lo más urgente posible empiecen con la obra, por lo menos con los piletones, como quienes llaman, que son las plantas de tratamiento que le dicen, y las estaciones de bombeo, que es la obra base. Y bueno, en realidad tiene muchas falencias de pavimento, sabemos que fue uno de los pueblos más golpeados con el tema de Napas, independientemente de lo que sucedió en Malincue, seguimos teniendo esa problemática en la localidad y tenemos muchas calles deterioradas y las que estaban sanas se han deteriorado también, o sea que es como arrancar de nuevo después del caos que se vivió con la inundación y con lo que hemos vivido hace un tiempo atrás. Pero bueno, el desafío es seguir haciendo, van a venir, vamos a ver, vamos a empezar con algunas calles de pavimento, con alguna avenida nueva que ya las tenemos en proyecto, así que van a venir con mucha paciencia pero yo creo que el segundo semestre va a ser muy bueno. Comenzó el año y no podemos parar de hablar de aumentos, debido a que en este momento se registra una suba del peaje en todo el territorio santafesino. Quien detalló esto fue la Dirección Provincial de Vialidad, porque a partir de la hora de acero del lunes primero de enero de 2018 comenzó a regir en el territorio santafesino un nuevo cuadro tarifario en los peajes de los tres consorcios viales. Los mismos están compuestos por asociaciones de municipios y comunas sin fines de lucro y solicitaron un aumento del 17% para hacer frente a los gastos de mantenimiento de las rutas que tienen a cargo. Por pedido entonces de estos corredores viales, la provincia autorizó la actualización para hacer frente, según indicaron, al aumento de los costos fijos y de inversión en obras. Mediante un monitoreo de costos que se realiza periódicamente, se han sufrido modificaciones los valores del costo nustible, maquinarias e insumos necesarios para las tareas de mantenimiento que los corredores viales deben llevar a cabo en las rutas. Así que por ese motivo y también teniendo en cuenta la paritaria de los recursos humanos han esgrimido esto como los motivos para producir este aumento en el peaje. Para que tengan una idea, por ejemplo, el peaje de la ruta 14 va a pasar a salir 35 pesos para los autos a partir de este 8 de enero. Así que bueno, a tener en cuenta esto, hay que poner más plata en la billetera al momento de salir porque aumentaron los peajes en el territorio de la provincia de Santa Fe. Y ahora Pablo, tengo una buena, porque hablamos de aumentos, pero también hablamos de ofertas. Exactamente. Y si hablamos de ofertas, hablamos de supermercados Beltrán. Claro que sí, en un momento en el que los costos se van por las nubes, la gente del supermercado Beltrán nos trae las mejores propuestas para que los consumidores disfruten, por ejemplo, de esta clase de bebidas o también de jabón en polvo como haría el 64,90, Pablo. Mirá, el desodorante Rolón, 24,90, muy barato. A ver, también la gente que quiere hacer una picada, que quiere disfrutar de feitunas, 22,90. Y si queremos todavía comer algo de las fiestas, un postre de maní, 22 pesos. Lo importante de supermercado Beltrán, sobre todo para un noticiero como el nuestro que es regional, es que además podés encontrar sucursales en Bigán y en Alcorta. Así es, muy buena esta opción para tener en cuenta, ya que el bolsillo a veces se complica. Y tenemos que decir que hoy es lunes y que vuelve el día después, Pablo. Exactamente. ¿Sabes eso? 11 temporadas al aire por televisión digital codificada. Tengo que decir que tengo el orgullo de haber participado durante una de esas temporadas de tan prestigioso programa. Para anotar en tu currículum, entonces. Exactamente. Bueno, pero no lo vamos a contar nosotros. Obviamente, quien tiene todo para decir es Wenceslao Cepeda. Gracias, chicos. Buen día para todos. Bueno, lo dijeron ustedes, decimoprimera temporada del día después, que esta noche va a volver a partir de las 10 de la noche, en nuestro horario habitual, con muchísimas, con muchísima información. Por supuesto que estaremos hablando de la fiesta ranera, de la fiesta de freación de los crinchos, con más detalles de lo que vimos aquí en el noticiero, porque estaremos viendo el partido, el homenaje a los campeones del año 1987, y por supuesto, el gran partido de fútbol, con todos los goles, lo que pasó en cancha de federación de los crinchos, donde estuvieron todas las estrellas, Belushi, Poncio, bueno, y varios más, esta noche, a partir de las 22 horas. Pero, por supuesto, ya nos empezamos a meter en la temporada oficial del fútbol de la región. Estuvimos en Berabeú, la palabra de Mati Maroni, la gran figura que tiene el Super Report, la palabra, entonces, del capitán, y número 10, charlamos con el técnico de quién, de 9 de julio de Berabeú, sí, el que fue campeón hace muy poquito, en la temporada 2016, también la palabra de Pablo Mecosi, se arma Blancuñero, que arrancó a entrenar en diciembre, también la del Lolo Francesconi, que continúa con su mandato al frente de los Andes de Alcorta. Y seguimos con más, sí, la palabra del hombre del momento, Rolando Caruso, la nueva figura de Unión y Cultura de Murpi, Nacho Aramburu se veste de celeste, sí, porque también jugará el torneo argentino, sí, y todas las novedades de todos los clubes de la región, sí, los preparativos para la pretemporada, aquellos equipos que ya han arrancado, como es Independiente de Bianca, arranca esta semana, te vamos a comentar las novedades de Argentinos, las de firmar que comienza mañana, bueno, todo esta noche a partir de las 22 horas, sí, se queda masía en Independiente, y te vamos a contar por qué, porque fue una novela larguísima, la de El Pelado, una de las figuras de la temporada, pero que finalmente ha decidido quedarse en Independiente, y después estaremos aquí en nuestro programa con una de las novedades del fin de semana, porque hubo una novedad muy importante, un pase que va a dar que hablar en la Liga Benadense de Fútbol, así que para después prometemos eso. Buen comienzo para el día después entonces, y ahora 31 grados, les dijimos y qué mejor opción que Piscina Saona para este veranito. Si no nos hicieron caso desde el comienzo, están a tiempo, hay que decirle a la gente que si quieren disfrutar del mejor verano, el verano se llama Piscina Saona, mirá todos los colores que hay para que puedas tener tu piscina y obviamente en el patio de tu casa. Exactamente, todos los colores, todos los modelos, hay que recordar que hace un tiempo las piletas eran todas celestes, últimamente se ven diferentes colores y la gente de Piscina Saona no queda afuera de esa moda, así que pueden llamar al número de teléfono que es el de 3462-1561-3096 y disfrutar del verano con Piscina Saona. O si no entrar a la página de Facebook, Piscina Saona. Y como siempre queremos contactarnos con ustedes que están del otro lado, ¿y cómo hacen, Pablo? Pueden mandarnos un WhatsApp al 3465-6508-68, es nuestro número para hacer la liga y vuelta al que estamos ya acostumbrados. Mirá, acá firmatenses que ganaron el torneo de Beach en Los Molinos y me parece que a algunos los conozco. Santiago, Mileya, Vileya, ¿no? Martín Vileya, Nahuel Gambini, Miguel Castro y yo, Julia Bigotti, la hija de nuestro compañero Eduardo, le mandamos un gran beso a Juli y las felicitaciones para los chicos que representaron a Firmat en el torneo de Los Molinos. Mirá, muy buen mediodía, acá estamos mirando el programa con mis dos amores, Maylen y Albertina. Un beso muy grande y buena semana para ellos. Así es. Hola, soy Rubén, ayer pasamos el día en el balneario de Teodolina, la verdad que muy hermoso es y la pasamos bárbaro seguramente, saludos y se ven imágenes realmente muy lindas de la pileta. 3.000 personas. Mirá, ayer estábamos hablando de esto justamente con mis conocidos, dicen que está muy bueno el balneario, así que bueno, nos ponemos contentos. También hablamos muy bien del balneario de Villa Cañas. Sí, de la laguna. Exactamente, muchos deportes náuticos para aquellos que les gusta. Mucha gente que va el fin de semana. Exactamente. Tenemos que hacer una pausa ahora. Pausa, ya volvemos con más TDC Noticias. Este verano, el fútbol no se detiene. Disfruta de los mejores partidos con el Pact Fútbol y no te pierdas nada. ¿Todavía no lo tenés? Contratalo ya. Gracias a las gestiones del Intendente Leonel Maximino ante el Gobierno Provincial, con el acompañamiento del Senador Departamental Lisandro Enrico y el Diputado Provincial Gabriel Real, se concretó la licitación del Plan Integral de Desagües Hídricos. En una inversión cercana a los 88 millones de pesos, la obra contribuirá a reforzar la ciudad frente a los excesos hídricos. Calidad de vida es bienestar. Municipalidad de Firmat. Intendente Municipal Leonel Maximino. Pensamos en todos. Me parece que el aire no está enfriando, che. Armaste todo en el patio, pero se la va a llover. Te olvidaste del regalo de la tía. ¡Uh, la tía! Calculaste mal y el helado no entra. Los que llegan antes que esté todo listo. Hay cosas de las fiestas que no podés manejar. Hay otras que sí. El 90% de los siniestros viales se pueden evitar. Conducir responsablemente. Méndez Automotores Sociedad Anónima. Concesionario oficial Fiat. Ventas de cero kilómetro. Planes de ahorro. Todas las marcas en usados. Taller propio. Asistencia técnica. Repuestos originales. Hoy podés tener tu Fiat cero kilómetro 100% financiado. Cuotas en pesos y sin interés. Entrega asegurada solo con el 30%. Solicita tu prueba de manejo. En Firmat y zona. Fiat es Méndez Automotores. 03465-423-955. Seguinos por Facebook y Twitter. A través de arroba Méndez Autos MSA. O visitanos en nuestras sucursales de Firmat y Corral de Bustos. Fierromec Firmat. Venta de hierro en general. Chapas lisas, negras y galvanizadas. Chapas para techos aluminizadas y de color. Y también perfiles C. Metal desplegado. Mallas e hierros para rejas. Tejido romboidal para alambrados. Caños estructurales. Planchuelas. Ángulos. Hierros T. Doble T. Redondos y cuadrados. Macizos. Laminados y trasfilados en distintos aceros. Entrega a domicilio sin cargo. Adherido a planes con todas las tarjetas de crédito. Dirección. Ruta 93, kilómetro 0,5. Telefax 03465-423-170. E-mail fierromeca.arnet.com.ar Firmat. Lo que hasta ayer era nuevo, hoy ha sido superado. MIGLIASA MAQUINARIAS SRL. Concesionario oficial en Firmat y Zona. Ruta 33 y Kennedy. Teléfono 03465-428-005-421-511. www.migliasamaquinarias.com. SIEM FIRMAT. La mejor tecnología en un solo lugar. Resonador magnético. Tomógrafo computado. Densitómetro. Ecógrafo 5D. Mamógrafo digital. Panorámica digital directa y radiografía digital. Contamos con internación exclusiva. Ofreciendo el sistema más complejo y moderno en atención médica del sur de Santa Fe. Rehabilitación integral. Neurorehabilitación para adultos y niños. Rehabilitación traumatológica. Reumatológica y ortopédica. Rehabilitación cardiorespiratoria. RPG. Tratamientos ambulatorios. Atendemos obras sociales. Prepagas. ART. Y compañías de seguros. SIEM. Firmat. Imágenes y rehabilitación. Teléfonos 03465-421777 y 426546. Alvear 1130. Ciudad de Firmat. Este fin de semana fue fin de semana de Reyes. Los chicos estaban expectantes y aquí en la ciudad de Firmat se hizo un muy buen evento con una gran participación. Se iba a realizar el viernes pero por la lluvia tuvo que suspenderse para el sábado y miren un poco de lo que fue. Ahí estamos repasando un poquito lo que aconteció. Esto fue el sábado por la tarde. Recordemos que empezó con una cabalgata que transportó a los Reyes Magos desde el Centro Tradicionalista Posta de Juárez. Pasando por la avenida Santa Fe haciendo un recorrido por diferentes cuadras de la ciudad hasta llegar a lo que es el playón del ferrocarril donde pudieron disfrutar los chicos de diferentes espectáculos. Así es. Fue recibido por una multitud esta caravana que venía produciéndose por toda la ciudad. Mirá. Ahí la estamos viendo. Los Reyes llegando a caballo. Y hubo distintos shows. Mirá. Ahí están. Calabaza y Chapallita. También Malabares. A cargo de Anabella Costa y Joel Salantonello. El Mago Tom. Danzas Árabes. Y también, obviamente, Hugo Bufet a cargo de la Academia Ecos de Mi Tierra. Quien organizó esto fue Sandra Pizzarello y también contó con el apoyo de la Muni de Firmat. Estuvimos hablando con ella antes para realizar la invitación. Y ahí están los chicos. Mirá. Una buena propuesta, lógicamente, esperando las grandes estrellas de la tarde-noche que son, lógicamente, Melchor, Gaspar y Baltazar. Ahí vemos también al Intendente Maximino que estuvo presente junto a los más chiquitos de nuestra ciudad que estuvieron disfrutando, lógicamente, de los regalos que trajeron los Reyes Magos. Así es. Pablo, te cuento a vos y también a toda la gente que este evento fue declarado de interés regional por la provincia y también fue reconocido por el Consejo Deliberante de la ciudad de Firmat. Mirá esas caras. Claro, los chicos estaban hiper contentos con la llegada de los Reyes. Además, sorprendente, la gran cantidad de gente que llegó el sábado por la tarde, recordamos, a recibir a los Reyes Magos. Algunos mayores también tuvimos. ¿En casa llegaron los Reyes Magos en la tuya? Sí, también, obvio. Hay que pedir para los Reyes Magos. Tienen que... Si nos comportamos bien durante el año, algo traen. Y nosotros estamos pasando los 20, hay que decirle a la gente también. Sí, bueno, eso no se dice. Y tenemos que decirle también que si están pensando en fumigar así y quieren un tratamiento no tóxico, piensen en el palomo saneamiento ambiental. Muy bien. Fumigaciones, desratizaciones, termonebulizaciones. Son todas las diferentes propuestas que la gente del palomo tiene para los establecimientos agropecuarios, pero también para las diferentes viviendas de Firmat y de toda la región porque cuentan con una gran trayectoria. Mirá, te cuento. El palomo ataca cucarachas, murciélagos, ratones, polillas, pulgas, arañas, hormigas y garrapatas. ¿Y a dónde se tienen que comunicar? Tienen dos teléfonos, 3465-5976-14 o 5976-11 son las opciones para contactarse con la gente del palomo saneamiento ambiental. Volvemos a dar una recorrida por la región en este caso para conocer la historia de alguien que nació en el Hortondo, que se desarrolló ahí, pero que está desde hace un tiempo estudiando cine en Buenos Aires. Estamos hablando de Lucas Bianchini. Él hace un año está desarrollando un corto que se llama La Banderada y tiene la particularidad de que fue filmado íntegramente en el Hortondo y que cada uno de los actores que compusieron este corto también son de esa localidad. Vamos a conocer la primera parte del testimonio de Lucas Bianchini que contaba lo siguiente. Yo empecé a estudiar cine el año pasado en Buenos Aires, en el CIEBIC, que es una escuela de cine. Yo soy actor también, estudié diseño en Rosario y se me despertó esto del cine porque, no sé, quería hacer algo diferente y me parecía bueno empezar a estudiar. Yo soy más grande, entonces estudiar de más grande también tiene beneficios que tenés como, no sé, estás más plantado, me parece a mí. Y nada, empecé el año pasado y tuvimos la tesis de fin de año, del primer año, que se presentaron un montón de guiones. Eligieron el mío como el mío y el de otro compañero. Se dividió el grupo en dos y nada, y vinimos a filmar acá. El corto se llama La Banderada. Es la historia de una chica que, bueno, que está compitiendo por la bandera en séptimo grado y no queda en segundo lugar y no lo soporta y empieza a generar, a tenerle bronca a la que quedó como abanderada. Y bueno, y es la sensación de esta nena a lo largo del ensayo, de todo lo que tiene que pasar y toda su bronca, cómo va, es una chica que, bueno, tiene problemas familiares, bueno, en fin. Y nada, me parecía que era una historia de pueblo. A mí me gusta mucho laburar con pibes, yo doy clases para chicos también de teatro. Y todo lo que es el mundo de los pibes me gusta mucho. Es como, no sé, aparte me acuerdo de... Siempre tengo como una base en mi infancia que me marcó mucho y me gusta. Me gusta laburar. De hecho estoy participando con otro corto en el Inca para historias breves, que es un concurso de justamente historias breves, de cortos. Y cuando le presenté, acá la comuna me ayudó un montón, cuando presenté el proyecto digo, ¿será posible hacerlo? Yo me vine con 13 compañeros, que acá había colombianos también en el grupo. Y nada, y cuando nos pusimos a buscar, nosotros lo firmamos en enero, hace un año, y vinimos en octubre a ver locaciones y a buscar actores. Todos los actores son de acá. Y cuando fuimos a ver escuelas, fui a la escuela 163, que fue donde yo hice la primaria, y ahí encontré a Sara Escasina, que es la protagonista, que la encontré. O sea, apareció así de la nada y todos nos enamoramos de ella. Y la verdad que eso fue fundamental para hacer el corto, más allá de las locaciones y lo que es el pueblo en sí. El tema de la protagonista era, no podemos viajar con chicos, o sea, es un presupuesto tremendo hacer un corto. Y bueno, nada, entonces cuando la encontramos, nos empezamos a entusiasmar cada vez más. Y bueno, nada, después aparecieron las maestras, los compañeros, todos los chicos del séptimo de la escuela también participaban. La relación de los niños dentro de la escuela seguramente es un tema que está en auge teniendo en cuenta las distintas situaciones que se dan. Lucas, habla por qué eligió esta temática para realizar el corto, y por el otro lado, cómo están tratando de reducir el tiempo para poder presentarlo en distintos festivales que se dan, no solo aquí en la Argentina, sino también en países limítrofes. La verdad que fue una experiencia bárbara. Y después incluso en el estreno, nosotros esperábamos a los familiares y bueno, y un par de amigos, eran en el galpón acá de la comuna, que es gigante, y digo, bueno, vendrán 100 personas, ponele. La familia. La familia, entre amigos, qué sé yo. O sea, tampoco es que nosotros no hicimos tanto lío en enero, tampoco todo el mundo se enteró, no sabíamos que todos se habían enterado. Y la verdad que vinieron 600 personas adentro del estreno, que fue una cosa genial, todos llorando, muy emocionados. Y nada, lo recibieron re bien. El mensaje es fuerte, el corto para mí es fuerte porque trata un tema delicado, que es justamente cómo se desarrolla una semilla de maldad en un chico y llega a concretarlo, digamos, porque la agrede a la piba, a la que queda abanderada. Y nada, me pareció un tema delicado, digo, no sabía cómo lo iban a tomar, pero la verdad que el mensaje lo tomaron bien, se entendió bien, y eso me puso mejor, más contento todavía porque como que me sentí más realizado, como decir, pude comunicar lo que quería. Lucas, la última. Me contabas que el corto está sufriendo un trabajo de postproducción para poder llegar a algún festival. Decime, ¿en qué está eso? Sí, el corto se lo presentamos a una distribuidora de allá, y nada, nosotros hicimos el primer corte para rendir, que quedó muy larga la historia, la verdad que es un corto que dura 20 minutos y hay que estar en 15 más o menos, 12, 13 minutos. Y nada, estamos acortándolo, acortando la historia para poder presentar los festivales. Hay millones de festivales en Latinoamérica, afuera, en Argentina también, o sea que nada, estamos en ese proceso, porque la verdad que quedó un buen producto. Y bueno, después más proyectos, ahora también me estoy presentando con un amigo, escribimos una peli, que también es la historia de una mujer, que está escapando de la policía, y cae en un pueblo, y la confunden con otra, que hace un montón se fue, y es una comedia negra, que bueno, también estamos concursando en otro concurso del Inca, que también si llegamos a ganar el subsidio o algo, está el proyecto de venir a filmarla acá, y ahí sí necesitaríamos que el pueblo se involucre mucho más, porque hay un carnaval, hay toda una serie de muchos extras, muchos actores, así que eso sería maravilloso. Felicitaciones para Lucas y para todos los actores, este es un muy buen material que pueden buscar como La Abanderada, con B corta, en YouTube, y bueno, una muy buena experiencia para todo el pueblo. Exactamente, hay talento en la región, y está bueno que nosotros, a través de nuestra pantalla, podamos reflejarlo. En este caso, lo último que decía Lucas era, en su próximo proyecto, seguramente necesite más extras, y no solamente gente de Lortondo, sino también de la región, que pueda sumarse a sus proyectos. Podemos ir nosotros, entonces. Podemos ir, exactamente. Y en la región también están los mejores precios, y los ofrece supermercados, Beltrán. Mirá, Pablo, te voy contando, un vino Carcassonne, 49,90. Mejor precio, no se puede conseguir. La soda New Will, 11,99. Mirá, agua mineral, oíte, para mí, que yo no tomo, 33,90. Muy bien, el jabón en polvo, el líquido Ariel, 64,90. El desodorante, como te conté antes, 24,90. No pueden perderse estas ofertas. Las aceitunas, 22,90 para la picada tradicional del verano, 22,99. Algo que puede quedar de las fiestas, como decíamos anteriormente. Mirá, el puré de papas, 28,90. Ese que haces rapidito cuando llegás a tu casa del trabajo. Exactamente, tenemos jabones, papel higiénico. Exactamente, 34,90. Son algunas de las diferentes opciones que nos ofrece el supermercados, Beltrán, en tres direcciones en firmar. Así es, así que, por favor, si necesitan ofertas, van para allí, y si quieren escribirnos, pueden hacerlo también. Al 3465-6508-68, para generar, como siempre decimos, este ida y vuelta con ustedes, que a nosotros nos beneficia, porque siempre nos enteramos de cosas que se nos escapan. Así es, ahora tenemos que hacer una pausa. ¡Gracias! ¡Gracias! Este verano, el fútbol no se detiene. Disfrutá de los mejores partidos con el PacFootball y no te pierdas nada. ¿Todavía no lo tenés? ¡Contratalo ya! Me parece que el aire no está enfriando, che. Armaste todo en el patio, pero se largó a llover. Te olvidaste del regalo de la tía. ¡Uh! ¡La tía! Calculaste mal y el helado no entra. Los que llegan antes que esté todo listo. Hay cosas de las fiestas que no podés manejar. Hay otras que sí. El 90% de los siniestros viales se pueden evitar. Conducir responsablemente. Mi corazón, con el Kini late más. Elegí seis numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar, Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6. Y vení a festejar todas las semanas. En Varela Negocios Inmobiliarios, lo escuchamos para conocer sus necesidades y brindarle la mejor atención personalizada. Casaciones, alquileres y administración. Ventas, terrenos, galpones, casas, campos. También departamentos en Rosario con amplia financiación en pesos. Varela Negocios Inmobiliarios. Martillero Público y Corredor Inmobiliario, Uriel Varela. Los esperamos en Santa Fe 1640. Telefono 03465-1566-0461. Firmar. En COFIR 100, la excelencia en emergencias médicas. Amplia gama de servicios. Los protege las 24 horas, los 365 días del año. Área de cobertura. Departamentos General López. Caseros y Constitución. Asociése llamando al 0800 555-0116. Damos cobertura nacional e internacional mediante la Red 100. También contamos con base operativa en Deán Funes y San Martín. En la ciudad de Venado Tuerto. En COFIR 100. También cuenta con gimnasio propio, bicicletas para spinning y servicio de sala velatoria. En COFIR 100. Firmat. Si pensás en un seguro para vos, pensás en nosotros. San Cristóbal Seguros. Tu compañía. Pinturería Sur. Representante oficial de productos Río Pint. Los esmaltes sintéticos tienen protector con convertidor de óxido. Ideal para todo tipo de superficies. Inalterables y de gran poder cubritivo. En látex. La línea Latinex. Resistente al lavado. Antihongos e impermeabilizantes. Productos Sherwin-Williams. Plavicón. Petrilac. Galgo. Brindamos un servicio adicional. Abrimos sábados por la tarde. Domingos y feriados, mediodía. Entregamos todas las pinturas batidas. Listas para usar. Pinturería Sur. Córdoba 159 bis. Teléfono 03465 421 948. Firmat. Santa Fe. Fierromec Firmat. Venta de hierro en general. Chapas lisas, negras y galvanizadas. Chapas para techos aluminizadas y de color. Y también perfiles C. Metal desplegado. Mallas e hierros para rejas. Tejido romboidal para alambrados. Caños estructurales. Planchuelas. Ángulos. Hierros T. Doble T. Redondos y cuadrados. Macizos. Laminados y trasfilados en distintos aceros. Entrega a domicilio sin cargo. Adherido a planes con todas las tarjetas de crédito. Dirección. Ruta 93 kilómetros 0,5. Telefax 03465 423 170. E-mail fierromeca.arnet.com.ar Firmat. 32 grados en el sur de la provincia de Santa Fe. Y tenemos que entrar en terreno deportivo. Exactamente. Ya está preparado para contarnos más noticias sobre este ámbito. a Wenceslao Cepeda. Si hablamos de equipos importantes en la Liga Benadense de Fútbol, hablamos de Estudáquer de Villa Cañás, que definitivamente ha roto el mercado. No solo el viernes decíamos que estaba ahí. Hay caer un nuevo refuerzo para el equipo de Estudáquer. Primero arrancamos hablando de Martín y Santa. Y atención con los nombres que vamos a empezar a nombrar. Martín y Santa va a volver a jugar a Estudáquer de Villa Cañás, que es de donde él nació futurísticamente. Después salió campeón en Juventud Unida, pasó por Esportivo Rivadio, donde también fue campeón y donde jugó el torneo federal. Y Martín, una de las figuras importantes, va a volver a jugar a su equipo, a Estudáquer de Villa Cañás, el equipo en el cual lo vio nacer futurísticamente. Y este definitivamente es el pase de la temporada. Giacopetti se va a jugar a Estudáquer de Villa Cañás, el goleador que pasaba por el Atlético de Lortondo, que ahí se conociera como goleador de la liga, después pasó por Rivadavia, que estuvo en la última temporada, y ya es jugador entonces de Estudáquer de Villa Cañás. Escuche, se queda Palacios y Santa. Villalba, es jugador de Rivadavia, también va a jugar ahí. Sbrassini, va a volver el arquero Paulili. Sbrassini es jugadorante central, figura 9 de Julio Arequito, también va a jugar ahí. Gervaudo se queda, todos en el equipo de Daniel Adami. ¿Y sabe a quién también suma? Va a sumar a otro que fuera campeón con el verde, va a sumar a Seirano, este jugador que fuera goleador con General Belgrano, que jugara la final justamente para el equipo de Santa Isabel. Va a jugar también en Estudáquer de Villa Cañás. ¿Cómo lo formará Adami? ¿Cómo hará para ponerlos todos juntos? Palacios, Isanta, Giacopetti, Seirano, bueno, veremos, será un problema, pero realmente muy bueno el Estudáquer de Villa Cañás. También se está armando Sporman, hay novedades independientes, pero eso lo dejamos para esta noche a partir de las 22 horas en vivo con El Día Después. Gracias, Gwen, todos prendidos al Día Después esta noche. Y ahora tenemos que seguir con el verano, cómo se está viviendo en las distintas colonias de vacaciones. Estuvimos en la del Club Argentino, ahora toca el turno del Finmat Fútbol Club. Allí hablamos con los chicos que nos contaron cómo la estaban pasando, cuáles son los jueves que más les gustan. Bueno, los escuchamos a ellos. Quiero saber cómo te llamás. María Paz. María Paz, ¿cuántos años tenés? Siete. ¿Te gusta venir a la colonia? Sí. Contame, ¿qué estaban haciendo con tus amiguitas? Estábamos jugando. ¿A qué jugaban? A las sirenas. ¿Acá en el agua? ¡Qué lindo! ¿Te gusta? Sí. Y escuchá, la profe, ¿es buena? ¿Quién te da clases? La profe Solana. ¿Y querés mandarle un saludo a alguien? A mi mamá. ¿Cómo te llamás? Uma. Uma. ¿Vos cuántos años tenés? Seis. Seis años. Y ahora ya terminaste la escuela. Y ahora viniendo a la colonia. ¿Y te gusta? ¿Qué juego es el que más te gusta cuando venís? Mmm. No. Hacer que soy sirena. Hacer que soy sirena en la pileta. ¿Y en el arenero juegan también? Sí. Y contame, tus compañeritos, ¿cómo se portan? Bien. ¿Se portan bien? ¿Y vos? Bien. ¿Cómo se llama usted? Atilio. Atilio, ¿cuántos años tenés? Tres. ¿Así? ¿Y te gusta venir a la colonia? Sí. ¿Y qué más te gusta? ¿Jugar en el arenero, en los árboles, en la pile? Me gusta desayunar en los árboles y al arenero. ¿Y te tenés que levantar temprano para venir para acá? Sí. ¿Quién te levanta? Nadie. ¿Solo te levantás? Ay, qué bien lo tuyo. Bueno, ¿querés mandarle un saludito a alguien? Sí. ¿A quién le querés mandar? A mi mamá. Bueno, mandale un beso. Ahí, mirá, sí. Así. ¿Cómo te llamás? Valentino. ¿Valentino, cuántos años tenés? Seis. Y contame, ¿por qué tenés esa toalla ahí atada? Porque estamos jugando al Minecraft. Ay, ¿cómo es ese juego? Es algo que vos tenés que construir cosas. ¿Y vos qué hiciste, por ejemplo? No, estamos... Allá están los otros. ¿Y también tenés las toallas como vos? Sí. ¿Está bueno jugar a eso? Sí. ¿Te gusta venir a la colonia, entonces? ¿Te gusta más jugar en la pile? Sí. Quiero saber cómo te llamás. Catalina. Catalina, ¿cuántos años tenés? Cuatro. ¿Cuatro años? Y contame, ¿qué estabas haciendo acá en la colonia? Te vi que estabas jugando con unas pelotitas. Sí. ¿Qué tenías que hacer con las pelotitas? Jugar. ¿Y a quién se las estabas tirando? Porque yo vi que las estabas tirando. A los chicos. A los chicos. ¿Y te gusta venir? ¿Qué te gusta tirarte a la pileta, estar en el arenero? ¿Qué te gusta más? La pileta. ¿Y quién te levanta para venir? A veces papá y a veces mamá. Bueno, ¿le querés mandar un saludo? Chao. Hay una segunda parte de los testimonios de los más chicos de la colonia del Firmat Fútbol Club que recogió nuestra compañera Paula, bueno, lógicamente mostrando cuáles son sus actividades preferidas y lógicamente la dulzura de los más chicos. Francisco, Thiago, Joaquín. Bueno, cuéntenme, ¿qué estaban haciendo acá con las pelotitas? Estamos tirándonos. ¿A quién le tirabas las pelotitas? Nosotros éramos de ese equipo y los otros eran de ese equipo. Entonces iban tirando unos al otro. Sí, como una guerra. ¿Y qué van a hacer después? ¿Van a comer acá en la colonia? ¿Se van a tirar a la pile? Sí, porque en la pile estamos lindos. Bueno, vos contame, sos de Firmat, me imagino que sos hincha. Doca. ¿Y cuántos años tenés? ¿Cinco? Sí. ¿Y quiénes son tus profes acá en la colonia? ¿Cómo se llaman? No sé. ¿No sabés cómo se llaman tus profes? ¿Pero son buenos? Sí. ¿Son buenos? Sí. ¿Cómo te llamás? Guido. Guido, ¿cuántos años tenés? Cinco. ¿Y qué estabas haciendo acá? ¿Jugando? Sí, sí. Estaba jugando con las pelotas porque antes no me gustaba jugar y ahora quiero jugar. ¿Y vos te portás bien cuando venís a la colonia? Más o menos. ¿Más o menos? ¿Los profes a veces se tienen que retar un poquito? ¿Y vos sos el hijo del pelado? ¿Ah, vos sos el hijo del pelado? Bueno, querés mandarle un saludo entonces. No, querés mandarle un saludo. ¿Cómo te llamás? Salvador. Salvador. ¿Qué nombre? ¿Cuántos años tenés? Nueve. Nueve años. Y contame, ¿hace mucho que venís a la colonia? Y hace siete años. Hace bastante. Ya la tenés clara, digamos. Sí. Y escuchá, ¿tus compañeros los conociste acá en la colonia o vas junto a la escuela? ¿Cómo es? Con algunos voy junto a la escuela, con otros voy a fútbol, con otros los voy acá a la colonia. ¿Y qué es lo que más te gusta cuando venís a la colonia, el juego que siempre querés jugar? El fútbol. Ah, ¿vos seguís jugando al fútbol acá? Sí. ¿Y comen? ¿Qué hacen acá? Desayunamos. ¿Juegan? Hacemos juegos, nos vamos a la pile. ¿Cómo te llamás? Santiago. Santiago, ¿cuántos años tenés vos? Mucho. ¿Y terminaste la escuela ya? Sí. ¿Estás de vacaciones? Sí. ¿Y ahora venís a la colonia? Sí. ¿Te tenés que levantar muy temprano? Sí. ¿Y quién te levanta? Mi papá. ¿Tu papá? ¿Vos solo no te levantás? ¿Qué es lo que más te gusta hacer cuando venís? Jugar al fútbol. ¿También jugar al fútbol? ¿Y en el agua eso? ¿Más o menos? ¿Preferís jugar al fútbol? Sí. ¿Cómo te llamás? Juan Manuel. Juan Manuel, con esos antiparras me imagino que te gusta nadar. Sí. Bueno, ¿qué sabés nadar, por ejemplo? Perrito. ¡Perrito el único! ¿No nadás, crawl, ponele? No. Bueno, tenés que aprender entonces ahora en la colonia. Sí. ¿Y te gusta venir acá? Sí. ¿Los profes son buenos? ¿Quién te da clases a vos? Sí, los profes son muy buenos. ¿Quién te da clases? Silvia. Bueno, ¿querés mandarle un saludo a alguien? Sí, a mi mamá y a mi papá. Así disfrutan los chicos las colonias de vacaciones y vamos a seguir recorriendo la región para ver cómo la están pasando y espero que Pablo entreviste a algunos chicos. Seguramente. En algunas de mis intervenciones como notero de los más chicos, como bien lo demostraste vos recién, habrá testimonios justamente de los chicos de las colonias. Te quiero ver. Y también, para todos ustedes, les ofrecemos la posibilidad de este verano, que es Piscina Saona. Exactamente. Mirá todos los colores que hay, Pablo, y distintas medidas disponibles. Lo más importante es que pueden consultar por los planes de pago, que son muchísimos, y así pueden tener la Piscina Saona en el patio de sus casas. La mejor calidad, el mejor precio por pago contado y un plan de pago acorde a tu necesidad. Podés llamar al 346215-613096 o visitarnos en nuestra página de Facebook, Piscina Saona. Para este verano, entonces, una Piscina Saona es lo mejor para el patio de sus casas. No se pierdan esta posibilidad. Muy bien. Está buenísima. Exactamente. A mí me encantaría tener una Piscina Saona en el patio. El que no nos hizo caso en noviembre, en diciembre, todavía está a tiempo. Todavía está a tiempo. Las temperaturas nos recontra acompañan y hay unos cuantos meses de verano por delante. Así es. Ahora tenemos que hacer una pausa. Gracias a las gestiones del Intendente Leonel Maximino ante el Gobierno Provincial, con el acompañamiento del Senador Departamental, Lisandro Enrico, y el Diputado Provincial, Gabriel Real, se concretó la licitación del Plan Integral de Desagües Hídricos. En una inversión cercana a los 88 millones de pesos, la obra contribuirá a reforzar la ciudad frente a los excesos hídricos. Calidad de vida es bienestar. Municipalidad de firmar. Intendente Municipal, Leonel Maximino. Pensamos en todos. El Gran Tonel, el lugar especial para sumergirse en el mundo de los sabores y sensaciones vinícolas. La mejor línea de bebidas, bombones, frutos secos y productos regionales. El Gran Tonel, atención personalizada. Asesoramiento para eventos, vinos, champañas, whiskeys, licores y bebidas nacionales e importadas. El Gran Tonel, su bodega en Firmark. San Martín 1425, teléfono 03465-423-921. Navegá a la máxima velocidad con fibra óptica al hogar. Internet de alta velocidad, simultaneidad y más estabilidad. 10 megas, 15 megas, 25 megas, 50 megas, 100 megas. ¿Querés contratar Pampacom Fibra al Hogar? Encontranos y asesorate en San Martín 1276. Pampacom. Siem Firmat. La mejor tecnología en un solo lugar. Resonador magnético. Tomógrafo computado. Densitómetro. Ecógrafo 5D. Mamógrafo digital. Panorámica digital directa y radiografía digital. Contamos con internación exclusiva, ofreciendo el sistema más complejo y moderno en atención médica del sur de Santa Fe. Rehabilitación integral. Neurorehabilitación para adultos y niños. Rehabilitación traumatológica. Reumatológica y ortopédica. Rehabilitación cardiorespiratoria. RPG. Tratamientos ambulatorios. Atendemos obras sociales. Prepagas. ART. Y compañías de seguros. CIEM. Firmat. Imágenes y rehabilitación. Teléfonos 03465 421777 y 426546. Alvear 1130. Ciudad de Firmat. O Toyota Plan de Ahorro. El Toyota que querés, con la tranquilidad que buscás. AXA Herramientas. Ferretería. Bulonería. Jardinería. Equipos, soldaduras y plasmas industriales Bluewell. Conarco. Grupos electrógenos monofásicos y trifásicos. Artículos de jardinería. Agente oficial hecho. Oleomar. Hidrolavadoras eléctricas y a explosión Karcher. Work. Herramientas eléctricas. Boss. DeWall. Dremel. Black & Decker. Makita. Skill. Herramientas manuales. Baco. Irimo. Celestal. Ruchi. Cortacésped eléctricas y a motor explosión. Seguridad industrial. Ropa de trabajo. AXA Herramientas. Buenos Aires 1350. Firmat. Santa Fe. Teléfono 03465 422 422 422 420 201. En Firmat. Todo lo que sea computación. Se llama Yes Digital. Insumos. Equipos. Recargo de tóner y cartuchos. Venta de PC. Notebooks. Tablets. Venta de celulares y accesorios. TV. Impresoras. Cámaras de seguridad. Servicio técnico especializado. www.yesdigital.com.ar Llámanos 424 893 Remedios de Escalada 1909. Firmat. Mi corazón. Con el Kini late más. Elegí seis numeritos. Y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini seis, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini seis y vení a festejar todas las semanas. Antes de entrar en las placas, te tengo que dar un consejo, Pablo. A ver, ¿de qué me vas a hablar? Vamos a toda la gente en sus hogares, a los establecimientos agropecuarios y es El Palomo Saneamiento Ambiental. Exactamente, una amplia trayectoria en fumigaciones, desratizaciones, desinfecciones, desinsectaciones y desmalezados algunos de los servicios que la gente de El Palomo cuenta dentro de su amplio repertorio. Así es, El Palomo, gente que trabaja con una gran experiencia y lo mejor es que pagás al ver los resultados. 3, 4, 6, 5, 59, 76, 14 o 59, 76, 11. Ahí te contactás y vas a tener lo mejor de parte de El Palomo Saneamiento Ambiental. Muy bien, trayectoria y liderazgo en estos rubros son algunos de los que se puede encontrar dentro del currículum de El Palomo Saneamiento Ambiental. Así es, ahora, ¿quieren saber cómo va a estar el clima? ¿Quieren saber qué salió en la quiniela? Bueno, nos vamos a las placas. Presenta los resultados de La Quiniela, Agencia de Loterías Cash. Arrancamos con La Quiniela Nacional. En el primer lugar, el 707. En segundo, el 8.868. Tercera ubicación para el 9.033. Cuarta para el 1.507. Y en el quinto lugar, el 7.400... Y algo, Pablo. No, yo tampoco te puedo salvar esta vez. Quiniela, Provincia de Buenos Aires. Primer lugar, 878. Segundo para el 9.058. Tercero para el 9.441. Cuarto lugar para el 5.669. Y quinto para el 1.451. Vamos ahora a La Quiniela de Santa Fe. En el primer lugar, el 6.729. En segundo, el 9.911. Tercera ubicación para el 3.157. Cuarta para el 820. Y en el quinto lugar, el 891. Estamos un poco perdidos con la música esta de lunes, ¿eh? Pasamos al mercado de cereales y oleaginosas. La soja tuvo una cotización final de 5.000 pesos. El girasol de 5.540. El maíz cerrón, 2.850. El trigo en 3.080. Y el sorgo lo hizo en 2.400 pesos. Tan ganas de salir así. 32 grados en este momento. Y vamos a ver si tenemos el clima. Bueno, nos quedamos con el clima ahí esperando. Pero mientras, les vamos a contar algo. A ver. Mesa Redonda, que se emite los martes por esta pantalla, va a tener un tiempo de descanso. Pero bueno, después se los contamos. Ahora seguimos con el clima. Martes va a estar soleado, 34 de máxima y 22 de mínima. Aparecen algunas nubes para el miércoles. La mínima y la máxima se mantienen estables, 22 y 34. Mirá, las buenas noticias te las cuento yo, Pablo. Porque el jueves también va a estar soleado, 34 de máxima y 22 de mínima. Te quiero ver el fin de semana. El viernes aparecen algunas nubes, ¿eh? Pero no va a llover, 22 y 34. Y como te cuento las buenas, también te cuento las malas. Porque el sábado va a haber tormenta. Pero la temperatura se va a mantener, 31 de máxima, 18 de mínima. Vamos a ver cómo sigue todo esto los días siguientes. Y ahora sí, ¿les cuento de Mesa Redonda? Exactamente. ¿Te parece? Bueno, Mesa Redonda se va a tomar unas vacaciones, podríamos decir. Porque va a haber una reestructuración, tanto en lo que es su escenografía, como también en su forma de presentarse. Así que hasta marzo vamos a tener que esperar. Pero sí, el día después va a estar hoy. Exactamente. Décimo primer temporada del día después, con todo lo que es la preparatoria de los diferentes equipos para afrontar esta temporada 2018 en cuanto a fútbol. Bueno, este fue nuestro primer día sin Eduardo Bigotti, que esperemos esté disfrutando de sus vacaciones. Vamos a ir mejorándolo día a día, ¿no? Exactamente. Yo quiero aprovechar a mandarle un gran saludo, un gran abrazo a mi amigo Nicolás, que está cumpliendo años. Bueno, le mandamos un feliz cumpleaños, entonces, para él. Y ahora nos vamos hasta mañana. Y ahora nos vamos hasta mañana. Gracias por ver el video.